Como lo veníamos hablando la otra vez con Neuralink, que también fue avanzando y estos son pasos hacia dispositivos que sean lentes de contacto o que sea directamente un Neuralink enchufado, creo que el hardware cada vez se va achicando más y va a desaparecer. Eso no tengo pruebas, pero creo que es como el paso futuro porque todavía a mí lo que me cuesta entender habiendo experimentado con las Quest Pro y habiendo usado este tipo de hardware es muy incómodo. Si ya, por ejemplo, nosotros, para los que no están escuchando, los dos usamos headphones para hablar. Ya después de estar una hora y media, dos horas con el headphone, es como que me canso, me lo quiero sacar, quiero tenerlo libre, es pesado, es como que no estoy en un estado natural. Creo que cuanto más liviano sea el hardware, que lo más liviano es no tenerlo y no tenerlo sería como tenerlo, hay una frase poética que es, te hice tan mía que te olvidé, es como que es hacerlo tan propio que te lo olvidás, que es como un tatuaje. Yo creo que ahí apunta toda esta tecnología en donde realmente vamos a tener como una especie de, de esa computación espacial es el término ahora, pero una realidad mixta en donde lo digital y lo físico vayan, sean la realidad en la que navegamos constantemente, sin tener que estar viendo el teléfono, sin tener que estar viendo unas gafas. Ya veremos cómo se desarrolla, creo que también, como bien decís vos, el precio es altísimos, van a haber early adopters, que va a ser una señal de estatus, pero también va a haber mucho back engineering, y va a haber mucha gente que va a agarrar eso, lo va a desarmar todo, va a ver dónde están los secretitos, y van a empezar a hacer los propios a menor escala, a menor precio. Sí, va a ver qué pasa, yo creo que obviamente también el paradigma de la computación de escritorio aplicado a la computación espacial no es necesariamente el mejor paradigma, porque hoy sabemos cómo son las aplicaciones móviles, cuando apareció el iPhone, cómo se navega un website en un teléfono era raro, porque de repente entrabas al New York Times y era el mismo website para el escritorio que para el iPhone, y no estaba todavía la adaptación o el diseño móvil para el tipo de computación que requiere un paradigma nuevo, como esta idea de la computación espacial.